Román Rojan, expiloto de Fórmula 1, conocido principalmente por sus choques, se une al equipo de casta argentina Juncos Racing para 2024 en IndyCar, ya que después de una temporada que fue de más a menos en Andrete y terminar incluso en discusiones con el equipo, quedó en libertad de acción. El francés, nacido suizo, hará mancuerna con el argentino Agustín Canapino